Muy bien, vamos ahora sí a dar inicio a esta sección. Ayer lo presentamos también, ¿no? Es el mapa del reclamo, un espacio que constituimos junto a todos ustedes, ¿no? Los reclamos que llegan, los pedidos respecto a distintas situaciones, ¿no? Que se dan en varios puntos, no solamente aquí en la ciudad, sino en general en la provincia. Lo que le vamos a presentar ahora es lo que está pasando en la intersección de calle México y Rivadavia. Las fotos han llegado a través del teléfono que aparece en pantalla, el teléfono de la producción de LG Play, y muestran claramente la situación que se presenta en este lugar, ¿no? Donde los vecinos se están quejando y han tenido que tomar una medida concreta con respecto a lo que es la pérdida de líquidos cloacales en esa zona, en varias calles y en distintas cuadras de ese barrio. Han tenido que básicamente cortar el tránsito y como podemos ver aquí, no sé si se puede ver bien la foto, pero si no la producción la tiene, en esta foto lo que se ve es un vallado en donde con un cartel improvisado por los propios vecinos, se prohíbe el acceso por esa calle, es aproximadamente una cuadra. Atrás también se puede observar en ese lugar como justamente la calle está llena, repleta de agua y hace totalmente imposible el paso y el tránsito, no solamente de los vehículos porque hay calles rotas, sino también de la gente que vive en la zona. Los vecinos lo que están denunciando básicamente tiene que ver por un lado esto, el estado de esa zona del barrio, pero por otro lado las posibles enfermedades que esto puede implicar para la gente que vive en el lugar. No nos olvidemos que estamos hablando de pérdidas cloacales, esto significa una amenaza para la salud de muchas de las personas que viven en ese lugar y bueno, por eso nosotros estamos justamente con uno de nuestros móviles que está allí para saber un poco más desde cuándo y hace cuánto tiempo que los vecinos sufren esta situación. Vamos a ver si podemos ponernos en contacto rápidamente con Francisco. ¿Qué tal chicos, cómo están? Caro es tal cual vos decías, la situación es grave, el lugar que vos mencionas de donde era la foto es en la calle México, pero vinimos a la Manuel Estrada, una cuadra más al norte, para estar un poco más cerca de lo que eventualmente sería el origen de los líquidos cloacales, porque si les puedo mostrar acá con mi colega Mauro, ya desde la calle Rivadavia viene bajando el desecho por la canaleta de la calle e incluso desde la Manuel Estrada, desde allá desde el oeste también. Tenemos una pérdida cloacal aquí en esta misma esquina, además de los desechos que ya vienen de otros lugares y en la calle México, donde estaba la foto por donde también caminamos hace unos momentos, había otra pérdida más. Aquí estamos con Walter y con algunos vecinos de la zona que nos pueden contar un poco. Walter, ¿hace cuánto está esta situación así? Y esto data de hace 10 años por lo menos. Ahora está agravado la situación porque hace poco han construido un edificio acá al 2100 y no han tenido mejor idea que cruzar la línea cloacal hacia la vereda del frente. ¿Por qué? Porque está colapsada esa línea, entonces se cruzaron a la vereda del frente. Y bueno, ahí están los resultados. Ahora reventó del lado del frente también. O sea que tenemos ahora los dos problemas, de un lado y del otro. Me entiendo. ¿Usted, señor, me contaba recién por qué decidieron cortar la calle? Por, sencillamente porque tenemos una sola acera que está ocupada por los vehículos, ¿me entiendes?, que están estacionados. Entonces venían todos los que vienen por Rivadavia bajando, no tienen ningún tipo de consideración y salpican todo, principalmente los colectivos. ¿Me entiendes? Porque toda esa gente de esta acera se ve muy perjudicada, no puede ser que esto siga así. Y lo peor, lo más lamentable, sabe que es que estamos, no sé desde cuándo que estamos, ya hace como 20, no, ya con este problema de ahí, de esa pérdida, llevamos más de 20 días. Y no hay ningún tipo de respuesta, de nada. Entiendo. Chico, le contamos que además de lo que son las pérdidas, los desechos y la situación de la calle, el olor es insoportable. ¿Esto cuánto tiempo lleva? Fácilmente, digamos, desde que colapsó totalmente, lleva 20, 30 días más o menos, que ya colapsó todo. Igual siempre tenemos los olores en Náusea Bondoloque. A nosotros nos llama la atención es la apatía y la desidia que hay de tanto de los integrantes de la SAT como del gobierno, porque el corte está hace más de una semana. No hemos tenido ninguna respuesta, ni nadie se arrimó acá. Entonces, es llamativa la apatía que hay hacia nosotros cuando nos dicen que hay que cuidar la salud. Entonces, esto es una fuente de contagio total. Creo que lo que nos espera lo ven allá. Ese vehículo, esa carroza... Se hagan una carroza fúnebre. Esa carroza fúnebre es lo que nos espera a los vecinos. Ahí está clarito y patente. Porque entramos a la casa con los pies llenos de... Con toda esta contaminación adentro. Yo imagínese, para tocar un vehículo, tenemos que echarle lavandina y detergente todos los días. No puede ser la chica que tiene su negocio acá. La gente no puede cruzar. Así que esto es colapsado totalmente. Entiendo. Señor, usted también es vecino de la zona, comparte las preocupaciones, ayudó a los cortes. Sí, sí, es que esto ya está insoportable. Insoportable. Como dice, nosotros trabajamos con los vehículos. Imagínate vos, tenés que estar tocando las ruedas, las partes bajas de los vehículos, y está chorreando todo ese líquido. Un foco infeccioso tremendo. Entiendo. ¿Entendés? Así que, bueno, yo me imagino que la autoridad pertinente tendrá que hacerse cargo. Entiendo. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las señoras también. Buen día, señora. ¿Ustedes son de aquí, de la zona? Sí. Esto es un... Como dicen todos, no se puede vivir. Donde hay chiquitos chicos. Entiendo. Y ancianos grandes que están con infecciones, trae todo esto, porque entra dentro de las casas. Te imaginas que pisan ahí y pasan adentro de la casa. Entiendo. ¿Les preocupa por la salud de los chicos? Por la salud de los chicos, de los grandes y por todo. Te imaginas, uno paga y no nos dan ninguna solución. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos cerrar con Walter, con la pregunta de si hicieron alguna llamada y a qué organismo específicamente. Los reclamos están no desde ahora, están desde hace 10 años. Entonces no recibimos respuesta. Hay presentaciones hechas a la SAT con número de legazgo y todo, donde incluso ahora estamos haciendo una presentación judicial. Con todos los reclamos que se ha hecho, con el número de reclamos, escrito, todo firmado por un abogado, a ver si así, por lo menos, se dignan en venir a solucionar este problema. Entiendo. O sea, aún las líneas de colectivo tienen que modificar su recorrido por el corte y lo mismo, no hubo ninguna visita de ninguna entidad. Totalmente. Acá pasa la línea de colectivo, el 3, 5, 7 y todo está modificado por el corte este que se ha hecho obligadamente, porque si no, cuando pasa el colectivo, por acá, por Rivadavia, es una lluvia donde hay que salir corriendo a protegerse porque nos baña todo este agua. Así que no se puede más. Bueno, ¿me puedo agregar algo más? Sí, por favor. Un pequeño que es consecuencia. Míre ese gomero que está ahí. Veamos si podemos mostrar el árbol. Sí. Bueno. Las raíces, porque yo no le atribuyo a otra cosa, por el medio de la calzada, ya han ocasionado una rotura, está saliendo agua constantemente. Yo hice una presentación en la SAT, todavía no tengo ningún tipo de respuesta, ni sé que han venido a ver, ni nada por el estilo. Y es agua potable esa, ¿no? Por el centro de la calzada. Bueno, muchísimas gracias. Como vemos entonces, chicos, los problemas no son solo los desechos, los daños cloacales, también se desperdicia agua potable y según aseguran los vecinos, son problemas que tendrían 10 años. Gracias, Francisco.